En esta actividad vamos a programar un Pong, el clásico videojuego similar al Arkanoid. Como veis, ya tenemos un fondo. Hemos pintado un personaje, que va a ser la base, y tenemos también una pelota que hemos cargado de la biblioteca. Y además, ya tenemos el código que controla el movimiento de la base, para que cuando el usuario pulse la flecha de la derecha, se mueva a la derecha, y cuando pulse la flecha izquierda, se mueva a la izquierda. Si os fijáis en la base, cuando pulsamos izquierda y derecha, además de moverse a un lado y al otro, se mueve un poquito hacia arriba. Ahora, ¿cómo podemos evitar ese tipo de situaciones? Pues pinchando en la información de este personaje, vamos a seleccionar que el estilo de rotación sea solo izquierda y derecha, y no 360 grados. Y ya que estamos, aprovechamos y vamos a llamarle base al objeto. Vamos a programar el movimiento de la pelota. Lo primero que vamos a decirle, es que cuando empiece el juego, comience siempre en esta posición. Al presionar la bandera verde, ir a esta posición. Vamos a hacer que salga en posición aleatoria, entre 60 y menos 60 grados. Para ello, cogemos el bloque apuntar en dirección, y utilizamos una operación que es número al azar, entre 60 y menos 60. ¿Y qué tiene que hacer la pelota a partir de ese momento? Moverse. Moverse siempre. Cogemos un bloque por siempre, mover 10 pasos, y, si toca un borde, que rebote. Rebotar si toca un borde. Vamos a ver qué ocurre. La pelota ha salido en una dirección aleatoria, y va moviéndose por la pantalla y rebotando por las paredes. Fijaos que cada vez que pincho la bandera verde, sale en una posición diferente. Pero en este tipo de juegos, se trata de que la pelota rebote contra la base. ¿Cómo conseguimos que la pelota rebote contra la base? Vamos a generarnos otro programa. Cuando se pinche la bandera verde, por siempre, y vamos a comprobar si está tocando la base. Utilizamos un bloque sí, y un sensor. Está tocando, y seleccionamos aquí la base, por siempre, y si está tocando la base, pues vamos a hacer que salga en dirección hacia arriba. Para ello, vamos a hacer lo mismo que en este bloque. De hecho, lo vamos a duplicar. Apuntar en dirección entre 60 y menos 60. Y mover 10 pasos. Vamos a verlo. Muy bien. Cada vez que toca la base, rebota y sale hacia arriba. Perfectamente. ¿Veis? Bien. Pero, ¿qué pasa cuando no toca la base? Vamos a intentar que no toque la base. Ahí debería terminar el juego, ¿verdad? No debería seguir rebotando la pelota y moviéndose por la pantalla. ¿Cómo hacemos eso? Esto se puede conseguir de varias formas. Una manera sencilla es venirnos al fondo y editar el fondo. De manera que vamos a pintar un cuadrado, por ejemplo, rojo, en el fondo, en la parte de abajo del todo del fondo. Así. Si nos venimos aquí ahora mismo, aquí aparece una línea roja. Lo que vamos a hacer es controlar constantemente si la pelota está tocando el color rojo. Esto significaría que hemos perdido. Ahora, cogemos un bloque sí, lo metemos dentro del por siempre y un sensor. ¿Está tocando el color rojo? Si está tocando el color rojo, ¿qué hay que hacer? Pues detener todos los programas. Vamos a echar una partida. Pulsamos la bandera verde. Si toca con la base, rebota. Y si no toca, termina. Perfecto. Muy bien. Pues es el momento de que vosotros sigáis practicando, vayáis personalizando este videojuego y vayáis incluso aumentando la dificultad, utilizando un cronómetro o un marcador, por ejemplo. Venga, adelante.